Rosario Alfaro Bravo, de 14 años, despertó del coma en el que se encontraba desde el pasado 7 de febrero, fecha en el que se incendió su hogar, ubicado en Tuxtepec, en Oaxaca, y que provocó lamentablemente la muerte de su abuela. Quemaduras de primer grado en su hermana, Ana Gabriela, y de tercer grado en ella. La joven, que fue vendida el año pasado por un marrano, un guajolote y 500 pesos, fue trasladada vía aérea el 10 de febrero al Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado en la Ciudad de México, donde el 11 de febrero su tía, Marcela Alfaro Bravo, declaró que los médicos le habían informado que le fallaban los dos riñones y que su estado de salud había empeorado aún más. El procurador de la defensa del menor del DIF municipal en Tuxtepec, en Oaxaca, confirmó que Chayito despertó del estado de coma y que a través de su área busca las redes de apoyo para continuar con su rehabilitación y posible traslado a Galveston, Texas, en Estados Unidos, para tratar sus quemaduras. ¡Gracias!